Música A mirar que como la gente lo activa Música Con tesoro el pecado puede salvarse Y a los muertos darán desviedad Música 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 exclamaba escribió Padre mío porque me has desaclarado que en el costado hace que nosotros no manda una fuente para mí es sangre y agua para poder al pecado salvar y ¡Feliz! 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 despreciado que los judíos para mi cielo aceptar el amor Más nosotros titulados con impíos a despreciados en que lo vi al saldario es la fuente y el cabecín en el saldario que le costaron Jesús como aná una fuente y la resurrección es sangre y agua para poder y el saldario y el saldario y el saldario y el saldario Un perdón Me pido que me perdones Quizá lo quiero ser Para que cuando estén Yo pueda ir con Él Yo quiero ir con Él A usar tu vida entera Aunque tenga que sufrir En esta tierra Mi madre está preparado Por lo que sufro aquí Con la gloria que Cristo Nos hará venir En esta tierra En la lucha Y toda tentación Que Dios haga infante De la santación Un perdón Me pido que me perdones Quizá lo quiero ser Porque cuando estén Yo pueda ir con Él Yo quiero ir con Él A usar tu vida eterna Aunque tenga que sufrir En esta tierra 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 En esta tierra